Es el momento de hablar de uno de los temas más polémicos y de gran interés en el país y es el páramo de Santurbán. Recientemente se conoció la salida del ministro de Medio Ambiente, el santandereano Ricardo Lozano y el nombramiento del nuevo ministro, el señor Carlos Correa. Hay muchas preguntas frente a esta decisión y es cuáles son los retos que tiene este nuevo ministro por lo menos frente al tema del páramo de Santurbán. Pues bien, para analizar este tema hemos invitado hoy en Oriente Noticias a Erwin Rodríguez Salá. Él es ambientalista, defensor del páramo de Santurbán. Erwin, buenas tardes, bienvenido a Oriente Noticias. Gracias por aceptar esta invitación y comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son esos retos a los que llega el nuevo ministro de Medio Ambiente? Bueno, muy buenas tardes, Sergio, y un saludo muy especial para todos los televidentes de Canal Trump. Bueno, en cuanto al nombramiento del nuevo ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa de Scap, salta a la vista que es un profesional con un perfil mucho más político que su predecesor, Ricardo Lozano Picón. En lo que respecta a nuestro departamento de Santander, el nuevo ministro Correa de Scap tiene que enfrentar dos principales retos. En primer lugar está el proceso de la nueva delimitación de páramo. En cuanto al páramo de Santurbán, el ministro Correa de Scap llega a puertas del inicio de la fase de concertación de la nueva delimitación del páramo de Santurbán en cumplimiento de la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional. Recordemos que el Ministerio de Ambiente elaboró una propuesta integrada de delimitación de Santurbán para concertar con las comunidades y que, como yo he venido advirtiendo, al igual que su predecesora, la delimitación de la resolución 2090 de 2014 es una delimitación express político-minera, con gravísimos vacíos técnicos-científicos, sin estudios hidrológicos e hidrogeológicos y al servicio de una política minera errada y los intereses particulares de las empresas mineras que desconoce el concepto de integralidad del páramo y que vuelve a dejar, entre comillas, por fuera del páramo, al proyecto Soto Norte de Minés. También es importante recordar lo del páramo de Almortadero. Recordemos que en fallo de tutela de segunda instancia del pasado 3 de septiembre el Tribunal Superior de Bucaramanga dejó sin efecto la resolución 152 de 2018 que delimitó el páramo del almorzadero, el cual también se tendrá que volver a delimitar y, bueno, también por otra parte, a nivel nacional, tenemos que en el mismo mes de septiembre pasado el juzgado 40 administrativo del Circuito de Bogotá dejó sin efecto la resolución 1434 de 2017 que delimitó los páramos de Cruz Verde-Sumapaz. Esto es con el fin de decir que varios fallos de tutela pueden prosperar en cuanto a los procesos de delimitación que hicieron de los 37 páramos del país. En lo que respecta a Santander, pues tenemos el páramo de Santurbán y el páramo del almorzadero. Bueno, estos dos fallos de tutela se fundamentaron en el precedente que sentó la T-361. La Corte ha sido contundente al afirmar que los criterios establecidos en la T-361 sobre el proceso de participación ambiental deben ser respetados por el Ministerio de Ambiente en las nuevas delimitaciones que se deben hacer de dichos ecosistemas para munos. Y teniendo en cuenta que la metodología fargida que se utilizó para la delimitación de Santurbán ¿Hay una nota? ...2090 de 2014, declarado iniciada por la Corte Constitucional en la T-361, se replicó en los demás 36 páramos del país, otros fallos de tutela están llamados a prosperar. Y en segundo lugar, el segundo reto fundamental, el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto Sotonorte de Minesa por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA. El ministro Correa Escado llega a la puerta de que la ANLA decida sobre el proyecto Sotonorte de Minesa del cual he advertido que ni siquiera debió dársele trámite. Los santandereanos insistimos en que no se le puede otorgar la licencia ambiental a este tipo de proyectos pues de aprobarse se afectaría nuestra agua en calidad y cantidad. Este tipo de proyectos, por encima de las bocatomas de la Producto Metropolitano de Ucaramanga, son inviables e independibles desde cualquier punto de vista, empezando por el legal. Y van en contravía de la voluntad de los colombianos que desde 2010 nos hemos negado a dar la licencia social a este tipo de proyectos mineros. Erwin, frente a este tema justamente yo sé que esto no es un tema de regionalismos, pero debemos recordar que el exministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano, era santandereano y había muchas expectativas desde esta región del país de que él se apersonara casi, que de una manera muy apasionada frente a este tema para defender el páramo de Santurbán. Sin embargo, no sé cuál sea la sensación que quede entre los defensores del páramo frente a la gestión que se realizó de él y que podríamos esperar ahora del nuevo ministro, Carlos Correa. Bueno, es importante tener en cuenta que independientemente del ministro que se nombre, sea Coterrame o nuestro o no, es la voz del presidente Duque. Por eso siempre he venido insistiendo en que la decisión está en manos del presidente Duque y de su gobierno. Entonces, de pronto acá el ministro pues simplemente tiene esa decisión del presidente Duque. Los santandereanos pues obviamente seguimos insistiendo en estos dos restos fundamentales, en que primero se debe hacer una delimitación, una delimitación del páramo de Santurbán, técnico-científica, a la luz de los estudios científicos, como son los estudios hidrológicos y hidrobiológicos. Y no podemos permitir que se dé la licencia ambiental a proyectos como el proyecto Sotonor-Femineta, pues de aprobarse se aceptaría nuestra agua en calidad y cantidad. El agua es el principal recurso que se teme que se vea expuesto ante cualquier decisión que se tome sobre el páramo de Santurbán. Erwin Rodríguez Salá, ambientalista, defensor del páramo de Santurbán, gracias por estar a esta hora con nosotros en Oriente Noticias y darnos este panorama sobre este tema que acapara la atención del país. Muchísimas gracias.